Ah, veo ritmos que pertenecen más como a la comunidad LGBT, que serían el Joaquín y el Vogue, que esos nacieron pues como un signo de protesta en Estados Unidos para que los dejaran bailar como ellos quisieran. O sea, porque antes en las discotecas pues pegaban mucho como a los gays por bailar muy gay, entonces esos ritmos son como protesta, o sea, como estilos de protesta en esa época pues para que los dejaran bailar como quieran. ¿Pero cómo es el estilo? ¿Con movimientos afeminados? No, no necesariamente. O sea, por ejemplo el Joaquín tiene mucho que ver con un ritmo que también veo en la academia que se llama... O sea, mentiras, no tienen que ver pero se parecen. Si no sabes de baile los vas a confundir mucho. Que es el Joaquín. El Joaquín se hace mucho con líneas, o sea, como manteniendo las líneas de los brazos y con rolls de los brazos. Entonces es como guau, guau. Y la gente tiene unas figuras. O sea, la gente que baila Joaquín yo la admiro al resto, weón. Porque yo soy muy bueno haciendo footwork con los pies, pero con las manos yo soy remanco. O sea, puedo hacerlo pero uff, me cuesta al resto el Joaquín. Y el Vogue, el Vogue sí es mucho más exagerado, mucho más grande, movimientos más violentos. No sé si has visto alguna vez alguna drag queen hacer como esa caída que quedan aquí. Eso es un paso de Vogue. Ah, qué... Y como te está diciendo, el Joaquín también se puede confundir con el Joaquín porque tiene dos cosas iguales, que es los rolls. Pero si no, que el Joaquín es mucho más cerrado. O sea, el Joaquín sí va hasta arriba, pero el Joaquín se queda como aquí, como chiquito. Tiene el tronco. Como más chiquito. Y los dos tienen posing, que es hacer tipo, sí, poses, dependiendo del estilo que se esté manejando. Entonces, en el Joaquín son poses más, no sé, como estilo Marilyn Monroe o figuras como así, como importantes, exageradas, pero muy femeninas. Y en el Joaquín se hace posing más, no sé, más Michael Jackson, cosas así, si me hago entender. Ok. Chao.